Broadway Language Academy, la vía amplia en su ruta al éxito, presenta su programa Explorando el Inglés con Milton Restituyo Tengo algo muy importante que decirte Después de tres años de novios ¿Te quieres cansar conmigo? Mi amor, no sé qué decirte Hola ¿Dónde estás? Sí, estoy aquí, pensando en ti Te amo también, te amo mucho Tú eres el hombre de mi vida Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te lo único Te espero en ti ahí, ¿ok? Te amo Adiós Mi amor, ¿quién te llamó? Ay, mi amor, era mi mami Quien no le tomen el pelo, venga a Broadway Language Academy Y domine el idioma inglés en tan solo 12 meses Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma Explorando el Inglés con Mr. Restituyo Agradecemos su sintonía Y bien, amados amigos, vamos en esta noche a disfrutar del siguiente bloque de gramática Muy buenas noches a todos ustedes, amados amigos televidentes en sus casas Bienvenidos a este, su primer segmento de Explorando el Inglés en Casa La gramática del idioma se divide en dos partes Gramática estructural que nos enseña a construir oraciones, preguntas, oraciones negativas, oraciones positivas, preguntas positivas, preguntas negativas Mientras que la gramática fonológica nos enseña el sonido de las palabras, cómo se descomponen los fonemas y así sucesivamente En esta noche vamos a aprender las dos primeras reglas Las vocales en inglés, sus sonidos naturales son los siguientes A, I, 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 O, U Una vez más voy a repetir A, I, 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 O, U Pero surge una pregunta Que usted muchas veces o la ha hecho o ha oído la respuesta de un maestro Si esta vocal Si esta vocal Si esta vocal Su sonido es A ¿Por qué razón en la palabra parque decimos parque y no parque? O si esta vocal es I ¿Por qué razón en la palabra experto decimos expert y no expert? O si esta vocal es I ¿Por qué en la palabra muchacha decimos girl y no guy? Y regularmente la respuesta que usted ha escuchado es Es que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra La primera regla que vamos a ver es la siguiente First rule Primera regla Cuando una vocal Tiene delante de ella dos consonantes La vocal pierde su sonido natural Una vez más repito La primera regla dice Cuando una vocal Tiene delante de ella dos consonantes La vocal pierde su sonido natural Esta vocal Su sonido natural es I Pero aquí en la palabra parque La vocal I pierde su sonido natural Porque tiene delante de ella dos consonantes Esta vocal Su sonido natural es I Pero como tiene delante dos consonantes Perdió su sonido natural Entonces podemos ver aquí El cumplimiento de la primera regla A continuación Encontramos una excepción La excepción son aquellas palabras Que terminan en I-G-H I-G-H-T I-G-N N-N-N-T Toda palabra que termine así La vocal Aunque tenga delante dos consonantes No pierde su sonido natural Por ejemplo Tenemos la palabra High Tenemos la palabra Light Tenemos la palabra Sign Y tenemos la palabra Blind Como usted puede ver Aquí la I No pierde el sonido porque termina en IGH. En light, la vocal I no pierde el sonido aunque tiene dos consonantes porque termina en IGHT. En sign, no pierde el sonido porque termina en IGN y en blind. Estas son las excepciones de la regla. Ahora, ya sabemos cuando la vocal pierde el sonido. La pregunta que surge es la siguiente. Ya que la vocal perdió el sonido, ¿qué sonido va a adquirir? Entonces pasamos a la segunda regla. La segunda regla dice, cuando la vocal I, la O y la U tienen delante una R y ya han perdido su sonido natural, entonces la vamos a pronunciar como EL. Imagínense que esta palabra, amigo televidente, usted nunca la ha visto o la había visto. Vamos a someterla a las dos reglas. Esta vocal, sus sonidos naturales hay, pero la primera regla dice que cuando la vocal tiene delante dos consonantes, la vocal pierde su sonido natural. ¿Qué sonido va a adquirir? Segunda regla, I con R delante, R. Entonces decimos, girl. Imagínense que esta palabra usted nunca la había visto. Y usted quiere saber cómo se pronuncia. Vamos a someter esta palabra a las dos primeras reglas. Esta vocal, sus sonidos naturales, OU. Pero la primera regla dice que por tener dos consonantes delante, pierde el sonido. ¿Qué sonido va a adquirir? Segunda regla, O con R delante, R. Decimos, work. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué es importante esta técnica? Porque con esta técnica, a partir de que usted domine esta técnica, usted no necesita preguntarle a ningún profesor cómo se pronuncia una palabra. Porque usted, aplicando la regla, puede pronunciar cualquier palabra aunque nunca la haya visto. Y bien, amado amigo televidente, muchas gracias por su sintonía. Y dejamos una ventana abierta para que usted, si tiene alguna pregunta, nos escriba a la dirección que aparece en pantalla. Nosotros, con mucho gusto, contestaremos sus preguntas a la mayor brevedad posible. Muchas gracias y una buena noche. Venga a Broadway Language Academy y aprenda inglés en poco tiempo. Aprenda con los expertos, con una metodología sencilla y práctica. Venga a Broadway Language Academy y aprende inglés en 12 meses. Abierto para niños y adultos. Estamos en Manta, calle 13, entre avenidas 7 y 8, edificio Luisán. Gracias por ver el video.